Por años, GILSA se ha destacado como una empresa socialmente responsable por su compromiso continuo con la responsabilidad social, el impacto positivo que generamos en la comunidad, el medio ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores. Desde nuestra fundación, hemos trabajado incansablemente para ser un motor de impacto en nuestra sociedad. Hemos implementado iniciativas que han beneficiado a miles de personas, mejorando sus condiciones de vida y ofreciendo oportunidades de crecimiento y desarrollo. GILSA es una empresa comprometida con la responsabilidad social, enfocada a contribuir al bienestar de la comunidad y al desarrollo sostenible, destacando los programas de reforestación, educación ambiental, voluntariado corporativo, apoyo a proyectos comunitarios, etc. GILSA es una empresa que se preocupa por el factor de riesgo psicosocial de sus trabajadores. Es por eso que a través de las capacitaciones y los medios de denuncia, siempre nos mantenemos en constante seguimiento para seguir manteniendo ese clima organizacional favorable que tanto nos caracteriza. Uno de nuestros protocolos de mayor importancia fue durante la pandemia de COVID-19, donde se implementaron las medidas necesarias de seguridad, higiene y prevención en todas nuestras áreas y con todo el personal. Siempre preocupados por salvaguardar la salud de nuestros colaboradores. Nuestro compromiso con el medio ambiente es inquebrantable. El proyecto del huerto sustentable fue un movimiento que nos enseñó sobre la perseverancia y reforzó nuestro compromiso por seguir construyendo un futuro más verde y saludable. Adoptamos prácticas sostenibles, promovemos la eficiencia energética y la reducción de residuos, todo con el objetivo de cuidar nuestro planeta para las futuras generaciones. Nuestra política es ir más allá del estricto cumplimiento regulatorio y actuar en el verdadero interés de nuestro entorno en el cual vivimos y trabajamos, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo nuestros residuos. Buscando el aprovechamiento de materias, esto aumentó una economía circular. Este premio es un reflejo del compromiso y la dedicación de todos en Girs. Gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible. Seguiremos trabajando juntos para construir un mejor futuro. Tras 16 años consecutivos en Girs llevamos el bienestar y seguridad con el mundo.